Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré No me dio mi amor Te juro te dio Te juro te dio Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío tu corazón 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 Gracias.